Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir Seusaf y bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que aparecen aquí arriba. No veo nada con esta mierda. El Cyber God o simplemente Cyber es un estilo procedente de la subcultura gótica. Sin embargo, es importante aclarar que musicalmente no tiene absolutamente nada que ver con los géneros góticos. Pero en la estética, en la performance y especialmente en la parte ideológica, han asimilado casi todo del gótico. Los primeros indicios tuvieron lugar en Londres, especialmente en las fiestas rave de los años 80. Géneros como el electroindustrial y el EVM fueron los primeros. Sin embargo, no fue hasta inicios de los 90 que la subcultura Cyber God tomó más fuerza dentro del gótico. con la aparición del género del Electro Dark. El Cyber God comparte la filosofía gótica, por algo es llamado así. Aunque con un punto de vista adicional, desde una perspectiva ecologista y su obvia disconformidad con la sociedad y su contaminación. Y esto se ve reflejado en su vestimenta y en las letras de algunas canciones. Musicalmente hablando, los Cybers están asociados con los géneros electrónicos, como el EVM, el Electro Dark, el Sim Pop, el Dark Wave, el Acrotec y otras variantes. Pero también hay géneros como el Cytrance, el Dubstep, el Noise, el Hard Dance, entre otros. Entre las principales bandas del estilo Cyber tenemos... Música 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 ¡Suscríbete! Una banda muy peculiar es X-Tiles, ya que su música se clasificó un tiempo como Cybertranks industrial, bastante alejado del gótico, pero tal vez lo más purista dentro del estilo cyber. Y un tema de ellos que debería ser considerado el himno CyberGod es ElectroStar. Tipos de Cyber según su vestimenta El CyberGoth Mezcla la tendencia gótica con los Cyber, se viste completamente de negro y usan materiales como el látex y el charol. El BioCyber Aquellos que utilizan colores fosforescentes, su simbología se basa en la radiación y riesgo biológico. El Informatic Aquellos que utilizan el color azul, blanco y negro, sus cabezas se adornan de cables y utilizan códigos binarios como simbología. El Terror El Terror Sigue la estética gore, enfermeras ensangrentadas, pacientes de manicomio, su simbología se basa en la cruz roja, color de vestimenta, el blanco rojo y el rojo negro. El Militarista Aquellos Cybers que utilizan ropa militar y lo combinan con accesorios futuristas, su simbología se basa en rangos y corporaciones inventadas. El Cyber Industrial Se dirige más a la parte de construcción y producción, su simbología se basa en lo mecánico, peligro inminente y naturaleza. El Japan Cyber Sus decoraciones son exageradas, la mezcla no tiene límites, ni de color ni cantidad de adornos. No debe confundirse con el Visual K, pero se asocia con estos al adoptar algunas de sus tendencias. Como último punto vamos a hablar sobre el Industrial Dance El baile típico de los Cybers por excelencia, destreza y resistencia física, movimientos coordinados e improvisación es lo que lo caracteriza. La idea principal es emular el movimiento de un humano máquina que quiere expandirse al mundo, así como toques de movimientos militares. Sin embargo, lo que hace este baile tan versátil y rico en movimientos, es que si bien hay un patrón constante, tú puedes crear tus pasos, movimientos y el estilo. Es totalmente libre, hay pasos lentos y pasos rápidos y en algunos lugares hay hasta concursos de los mejores pasos y el tiempo de duración, así que también es un buen método para ejercitarse. Les comento que en el pasado yo era un gran bailarín de Industrial Dance, si desean un tutorial sobre los pasos se los puedo hacer, escribanme en los comentarios si lo desean, aunque estoy bastante oxidado. Y para terminar con este video es importante aclarar que el Cybergot es una vertiente de la subcultura gótica, más no de la música, ya que como ahora lo saben no tiene nada que ver con el post-punk. Su evolución viene más de la música electrónica, como lo dije al comienzo. Es un poco difícil decir que un Cybergot es gótico, o que un gótico puede ser cyber. Este tema es muy debatible y los puristas piensan que esto no tiene nada que ver con el gótico. Sin embargo, como lo dije en otros videos, lo interesante del gótico es que cada vez se ha enriquecido más de otras fuentes. Puede ser gótico y te puede gustar la música Electrodark, y no por eso vas a ser cyber. O todo lo contrario, puede ser un cyber que te guste la música gótica y eso no te hace gótico. Sé que es un poco confuso, pero la gente de la escena gótica lo entiende mejor. Aquí en mi país es más común una fiesta del tipo Electrodark que una fiesta gótica. Así que por ese motivo crea mucha confusión, ya que algunos cybers creen que son góticos cuando en realidad no lo son. Y también los góticos los critican, obviamente ya saben por qué. Sin embargo, ahora que ya saben un poco más sobre el cyber y la diferencia con el gótico, ya pueden sacar sus conclusiones y si desean escribirlo en los comentarios, los leeré y podemos intercambiar un poco de información. Y bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Yo soy Dracir Seusser y los estaré viendo la próxima semana, tal vez. Gracias. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara?